Estamos en Rodas y seguimos trabajando con la PNEA. Este tipo de tecnología de trabajo, como siempre, hemos seguido con Alessandro Vergento y Rosalía Gallardi, instructores de la PNEA Academy y fundadores del Deep Inside Project. ¿Y por qué utilizamos esta metodología? De entreno, parece difícil de entender, pero tiene un fundamento científico. Con la PNEA, un atleta tiene muchos vantajes. Primera cosa, puede aprender nuevas técnicas de respiración, aprender una mejor técnica de respiración, desarrollar y aumentar la tolerancia del CO2, aumentar el CO2 Max, y una disminución de gasto en el periodo de recuperación. Y la cosa más importante, seguramente, es que puede aprender a gestionar el estrés, sea en su vida deportiva global, sea en la gestión precaria de forma diferente. Y por eso, Alessandro y Rosalía, con su experiencia, puede enseñar esta técnica de respiración. La PNEA es un trabajo muy práctico para trabajar en la parte mental con el atleta. Infatti, lo que a mí me interesa, insieme al Team de la Nacional Española, es que de hacer un trabajo sobre los atletas, para que estos aumenten la loro autoconsapevolezza. Soto stress, naturalmente, porque aquí debemos trabajar, absolutamente reproduciendo las condiciones que pueden vivir emotivamente, mentalmente durante las garras. Así que, portándolos sotto agua, aumentando la pressión, toliendo el fiato, podemos obtener los mismos sistemas de reacción que van en gara, y, por lo stress. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!